¿Cómo estás hoy? Espero que estén bien. ¿Qué es lo que tenemos que saber a través de todo este trabajo que hemos hecho? Que tienen que tener ya más o menos trabajado y claro, por lo que voy pudiendo ver en las videollamadas, va quedando y va estando y lo saben realmente muy muy bien. Ok, greetings, los saludos, ¿sí? Cuando uso hello y cuando uso goodbye, eso lo tienen súper súper claro. Colors, que también veo que lo requete contra saben. School objects, también, ese vocabulario lo han aprendido muy bien. Toys, es el vocabulario de los juguetes, el que estamos trabajando ahora durante estas clases. Los números de 1 al 10, que también veo que los requete contra saben. Bien, como les venía diciendo en los videos anteriores, por favor recuerden enviarme las fotos de su trabajo, ¿sí? Para tenerlos como evidencia, yo voy armando una carpetita con el nombre de cada uno de ustedes y voy poniendo todos sus trabajitos ahí para poder ir haciendo las correcciones que sean pertinentes. Bien, let's start, comencemos, ¿ok? Pages 36 and 37, exercise number 8. Bien, como tenía ciertos problemas con el sonido, ustedes van a entrar al libro digital y van a escuchar el audio desde ahí, van a usar ese audio, ¿sí? So, exercise number 8, listen and circle. ¿Qué es lo que van a escuchar? Boys and girls, ¿ok? That boys and that girls, estos chicos y esta chica, diciendo qué juguetes tienen y de qué color son. Entonces, ustedes van a hacer un círculo, si está correcto o incorrecto. Exercise number 9, listen and color, ¿ok? Van a escuchar, ¿sí? Cada uno de qué juguete se trata y de qué color es. Entonces, van a pintar el que corresponda y del color que corresponda también, ¿sí? Ahí estamos practicando esto que les decía. Colors and toys, ¿ok? Los colores, ¿sí? Y el vocabulario de los juguetes. Ok, great. Very, very good. Let's continue. Continuemos. Exercise number 10. Ejercicio número 10. Listen, count and color. Bien, tenemos different toys, ¿ok? We have different toys. Cars, skateboards, planes and teddy bears, ¿ok? Tenemos cars, autos, skateboards, patinetas, planes, aviones and teddy bears, ¿ok? Y los ositos, ositos de peluches, teddy bears. ¿Qué vamos a hacer? Listen, listen carefully. Ustedes van a escuchar el audio, ¿sí? Count, van a escuchar una determinada cantidad. Así que, listen carefully and pay attention. Escuchen cuidadosamente y presten atención para poder contar. Y van a colorear del color que corresponda, ¿sí? Great. Very, very good. Amazing. Exercise number 11. Listen, count and bright. ¿Ok? Ok. In that exercise, we are going to hear out how many. En este ejercicio vamos a escuchar esa pregunta que yo les hacía en la clase anterior o que les hice durante la videollamada de how many. Que sirve para preguntar cuántos, cuántos hay. For example, how many dolls, ¿ok? Or how many balls, ¿sí? ¿Cuántas muñecas? Pregunte primero. How many dolls, pay attention, ¿ok? How many balls, estoy preguntando por las pelotas, cuántas pelotas. Entonces, ustedes van a escuchar el audio y van a count, van a contar y escribir cuántas hay. Después en la videollamada vamos a practicar la pronunciación de los números en inglés. Ok. Amazing. Now look for page 67, please. Busquen la página 67, por favor. Ok. Amazing. Here we are. Page 67, activity number 3. ¿Ok? La actividad número 3. Listen and number in the correct order. Van a escuchar los juguetes que corresponden y van a escribir el orden en el cual los están escuchando, ¿sí? Primero, segundo, tercero. Page picture, ¿ok? Debajo de cada dibujo para poder escribirlo. Ok. In the same page, en la misma página, 67, activity number 4. Now, please, ¿ok? Here we are. Page 67, activity number 4. ¿Ok? Listen and choose the correct option. Bien. Van a escuchar. Great. Again. Otra vez. Van a tener que prestar atención a how many. ¿Cuántos hay? ¿Sí? De eso se trata de poder contar cantidades. ¿Ok? Great. Go back. Volvemos a donde estábamos. Amazing. Here we are. Page 38, 38, excuse me, and 39. Páginas 38 y 39. ¿Ok? It's a fun time. Vamos a jugar un poquitito, ¿sí? Exercise 12. Listen and play memo test. ¿Ok? Bien. Entonces, ustedes van a escuchar, ¿sí? El color y el juguete del que se trata y van a hacer un... Correcto. So, listen carefully. Escuchen cuidadosamente. Como siempre les digo, si hace falta, escuchen más de una vez. ¿Ok? Great. Very, very good. Exercise number 13. Este ejercicio is amazing. ¿Sí? Este ejercicio es maravilloso. Guay. ¿Por qué? Ah, se trata de draw and color, ¿ok? It's about draw and color. Van a tener que dibujar y pintar. ¿Pero dibujar y pintar qué? Your toys, ¿ok? Sus juguetes. Sus juguetes favoritos. Así que durante la videollamada me van a poder contar cuáles son sus juguetes favoritos. Me van a poder mostrar sus dibujos y contarme de qué color son. Cuántos tienen. Si tienen colección de autitos. Si tienen colección de muñecas. ¿Qué cosas les gustan? ¿Cuáles son sus juguetes favoritos? Ok. And the last one. La última, ¿sí? El último ejercicio. Exercise 14. Ejercicio 14. Color cut and play. Color cut and play. ¿Ok? Bien. ¿De qué se trata esto? Yo les voy a enviar una imagen de un rompecabezas, ¿sí? Y ustedes lo van a tener que recortar, cut, ¿ok? Cut around. Van a tener que recortar alrededor. Van a tener que armar esa imagen que después vamos a charlar en la videollamada. Cuál fue el juguete que se armó y lo van a pintar del color que ustedes quieran y también me van a contar en la videollamada de qué color decidieron pintarlo y por qué les gusta tanto ese color, ¿sí? Porque sé que muchos de ustedes tienen colores favoritos. Ok. My dear boys and girls, time's up. El tiempo por hoy se nos terminó. Como les digo siempre, please take care of yourself. Por favor, cuídense mucho. I leave you kisses. Les dejo besos. I love you so much. Los quiero mucho. And see you later, Only Gators. Y nos vemos luego, ¿sí? Nos vemos muy, muy prontito. Bye, bye. Goodbye. Bye.